Hace sudor y el sexapil ha despertado Hace calor y ahora mismo llegué sin estar invitado ¿Quién manda? ¿Quién manda? Si estás tan asustado ¿Quién manda? ¿Quién manda? Si estamos ya chiflados Agua de ritmo con rico sabor, pa' que tiene sed No llevo nada escondido, lo que aquí tengo es lo que tú ves ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo es? ¿Cómo lo baila usted? ¡Eh, eh! ¿Rico es? ¿Cómo le gusta a usted? Ahora lo siento, hay que ir moviendo Ahora lo siento, hay que ir moviendo Esta es mi vida, mi vida Si te gusta quiero que la tengas de ver Baila ahora, ahora Si la luz se me va sigo bailando en los muros Pero la rumba Pero la rumba no para eso, yo te lo aseguro Baila ahora, ahora Que salga, que salga esa niña otra vez Y es que me gustan los pasos que da y la quiero ¡Ay! Y es que me gustan los pasos que da y la quiero Baila ahora, ahora Bailalo mi niña, báilamelo ahora Esa que está tremendita, ese es mi nene La mujer que a mí me enamora Baila ahora, ahora Baila ahora, ajita En tu chapa y excita Y es que a mí me embeleza esa belleza Que baila ahora, sí Pero que ponte los zapatos de esta coguita con ella Que baila ahora, que baila ahora Que baila ahora, que hora quedó 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 Y es que la bailó todito el tiempo Por ella por el reloj Cayó encima de la pista Y luego enseguidita Le puso encima el tacón Baila ahora, que hora quedó Que baila ahora, que hora quedó Que baila ahora, que hora quedó Que baila ahora, que hora quedó